Tengo grietas, si usamos grietas nos vamos con los jabalíes volando ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No, los jabalís! ¡No! ¡Se va a matar! ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡No! ¡Qué crueldad, tío! ¡Vaya F! ¡Holy shit! ¿Oíste? ¡Vaya F! ¡Niom, niom, la carne! ¡Niom, niom! ¡No, mi jabalí! ¡Niom, niom! Y se la come toda. Es que estaba tocado y ya... Eso es lo que ellos habrían querido, ¿sabes? ¡No tenacitas! ¡Ah, sí! Y mientras se lo come... ¡Niom, niom, niom! Eso es lo que Pumba habría querido.